Hola a todos, nos encontramos en el pueblo celtíbero romano de Usama, que es donde empieza aquí nuestra andadura para visitar el pueblo del Burgo de Osma, donde se han encontrado un montón de monedas y restos arqueológicos muy importantes que se encuentran ahora en el museo. Desde la atalaya que dominaba aquí todo el pueblo celtíbero, que está situado aquí en el Cerro del Castro. Gracias por ver el video. Ahora os enseñaremos Usama, que era un importante enclave, donde tenía su muralla, su castillo, tenía también su puente que veremos de piedras sobre el río y su playa. No, aquí no tenemos playa, pero tenemos un buen río donde podemos bañarnos. Bueno, ahora estamos en la iglesia de Santa Cristina de Usama. Justo al lado está el puente romano y el castillo. Y también por aquí están las cigüeñas. Aquí justo detrás nuestro tenemos el puente romano de Usama y un poquito más arriba os enseñamos el castillo de Usama. Estamos en el Converto del Carmen, una obra del siglo XVII. ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos en el Burgo de Usama. ¿Nos acompañáis? ¡Venga, vamos! Ahora os enseñamos la catedral del Burgo de Usama y también de Soria. Es una catedral de estilo gótico, románica... Marroco, Marroca y Neoclásico. ¡Vamos a ello! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos de noche. Todo iluminado, con las murallas. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.